Hola de nuevo, mon ami, mon seri, como diría algún amigo belga que tenemos por aquí, ¿verdad? Bueno, aquí me veis de nuevo y es que en verano hace mucha calor, además aquí en esta habitación da enfrente todo el día el sol y en verano es un infierno, esto es una sauna y bueno, uno se pone fresquito, ¿verdad? Y no me voy a grabar así, como comprenderéis. Pero bueno, ya está el tiempo mejor y nada, vamos a seguir con la lectura. Ahora supongo que alguno os escogerá por sorpresa que me grabe, pero yo siempre me he grabado, sobre todo para hacer un poquito de compañía a aquellas personas que se sientan un poco solas, que sé muy bien lo que es eso, por desgracia también. Y nada, vamos ya al lío. Capítulo 3 Juan Cristo se hallaba sentado en su consultorio atendiendo a su penúltima paciente de aquella mañana. Sus ojos, comprensivos y animadores, la observaban mientras ella describía, explicaba, entraba en detalles. De vez en cuando movía la cabeza en gesto de asentimiento, le hizo preguntas, le dio instrucciones. La paciente se sintió llena de agradecimiento. El doctor Cristo era verdaderamente maravilloso. Tenía tanto interés, se preocupaba tanto, hasta el hablar con él le hacía aún asentirse más fuerte. Juan Cristo tomó una hoja de papel y empezó a escribir. Sería mejor darle un laxante, supuso. Aquel nuevo, norteamericano, muy bien envuelto en papel celofán y de un tinte atractivo, un poco corriente, de rosa asalmonado. Muy caro, por añadidura, y difícil de encontrar. No todas las farmacias lo tenían. Probablemente se vería obligada a ir a aquella tiendecita de Water Street. Tanto mejor. Probablemente la animaría una barbaridad durante un mes o dos. Luego tendría que pensar en otra cosa. Nada podía hacer por ella. Cuerpo enclenque. Salud indiferente. La cosa no tenía remedio. No había cosa alguna en que hincaré el diente como quien dice. En eso no se parecía a la vieja Crabtree. Una mañana aburrida. Provechosa desde el punto de vista económico. Pero nada más. Dios, qué cansado estaba. Harto de mujeres enfermizas y de sus indisposiciones. Paliativos. Alivios. Nada más que eso. A veces se preguntaba si valdría la pena. Pero siempre, en tales ocasiones, se acordaba de San Cristóbal y de la larga hilera de camas en la sala de Margaret Russell y de la señora Crabtree que le miraba con desdentada sonrisa. Ella y él sí le comprendían. La vieja era una luchadora. Y no como aquella especie de babosa exánime que ocupaba la cama vecina. Estaba de su parte. Deseaba vivir. Aun cuando Dios sabría por qué teniendo en cuenta la miseria del barrio en que tenía su residencia. La perpetua borrachera del marido. La caterva de críos incobernables. Y la necesidad de trabajar día tras día. Fregando interminables suelos e interminables despachos. Dura e incesante esclavitud con bien pocas distracciones. Pero deseaba vivir. Disfrutaba de la vida. De igual manera que él, Juan Cristo, disfrutaba de ella. No eran las circunstancias de la vida las que ellos disfrutaban. Sino la vida en sí. El deleite. La emoción de la existencia. Era curioso. Una cosa que uno no hubiera sabido explicar. Se dijo que tendría que discutirlo con Enriqueta. Se levantó para acompañar a la paciente hasta la puerta. Le estrechó la mano con calor. Amistoso. Animador. Su voz era animadora también. Llena de interés. De comprensión. Se marchó reanimada. Casi feliz. El doctor Christou se tomaba tanto interés. Al cerrarse la puerta tras ella, Juan Christou la olvidó. En realidad, apenas se había dado cuenta de su existencia. Aún teniéndola delante. No había hecho más que desempeñar su papel. Obraba maquinalmente. No obstante, a pesar de que aquello apenas había rozado la superficie de su mente, le había dado fuerzas. Su respuesta había sido la respuesta automática del senador y sentía la sensación de haber reducido su fondo de energía. ¡Dios! Pensó otra vez. ¡Qué cansado estoy! Solo una paciente más a quien ver luego. El fin de semana libre. Pensó en él con agradecimiento. Hojas doradas teñidas de rojo y pardo. El húmedo y suave olor de otoño. El camino a través del bosque. Los fuegos de leña. Lucía, el ser más encantador y único, con su extraña y esquivamente de fuego fatuo. Prefería como anfitriones a Enrique y Lucía a todos cuantos anfitriones pudieran haber en Inglaterra. Y The Hollow era la casa más encantadora que conocía. El domingo pasaría por el bosque con Enriqueta. Subiría hasta la cresta de la colina. Olvidaría que había enfermos en el mundo. Gracias a Dios, pensó que nunca le pasa nada a Enriqueta. Y luego, con brusco arranque de humorismo, jamás me lo diría si le ocurriese. Un paciente más que recibir. Debía oprimir el timbre sobre la mesa. Pero, sin saber por qué, demoró el acto. Ya iba retrasado. La comida estaría esperándole ya arriba, en el comedor. Gerda y los niños estarían aguardando. Era preciso que terminase. Se le había ido acentuando últimamente este cansancio. Era la causa de la irritabilidad siempre creciente. De cuya existencia se daba cuenta, pero no podía frenar. ¡Pobre Gerda! Pensó. ¿Tenía mucho que aguantar? Si siquiera no fuese tan sumisa. Si no estuviera tan dispuesta a reconocerse culpable cuando... La mitad de las veces, la culpa la tenía él. Día sabía en que todo lo que decía o hacía Gerda contribuía a irritarle. Y principalmente, pensó, con remordimiento, eran las virtudes de ella lo que le irritaba. Era su paciencia, su abnegación, la subordinación de sus deseos a los de él, lo que despertaba su mal humor. Y jamás se mostraba resentida por sus arrebatos de ira. Jamás se aferraba a su propio punto de vista cuando era contrario al de él. Nunca intentaba acampar por sus respetos. Bueno, pensó, por eso te casaste con ella, ¿no? ¿De qué te quejas? Después de aquel verano de San Miguel. Era raro cuando uno se paraba a pensar que aquellas mismas cualidades que le irritaban en Gerda eran las que tantas ganas tenía de encontrar en Enriqueta. Lo que le irritaba de Enriqueta. No, no era esa la palabra. Era ira, no irritación. Lo que ella inspiraba. Lo que le enfurecía era la absoluta rectitud de Enriqueta en cuanto a él se refería. Estaba tan en contraposición con la actitud que adoptaba hacia el mundo en general. Le había dicho una vez, Creo que eres la embustera mayor que he conocido. Tal vez. Siempre estás dispuesta a decirle a la gente cualquier cosa si ello ha de agradarle, de causarle satisfacción. Eso me parece a mí lo más importante. ¿Más importante que decir la verdad? Mucho más. Entonces, ¿por qué, en nombre de Dios, no puedes mentirme un poco a mí? ¿Quieres que lo haga? Sí. Lo siento, Juan. Pero no puedo. Debes saber lo que quiero que me digas. Vamos, no debía empezar a pensar en Enriqueta ahora. La vería aquella tarde. Lo que hacía falta ahora era acabar de cumplir su obligación. Tocar el timbre a ver a aquella maldita mujer. A la única paciente. Otro ser enfermizo. Una décima parte de indisposición verdadera y nueve décimas hipocondría. Bueno, ¿y por qué no habría de disfrutar de mala salud mientras estuviese dispuesta a pagar por semejante privilegio? Servía de contrapeso a las señoras. Esco. ¿Pero siguió allí inmóvil aún? Estaba cansado. Le parecía que llevaba cansado muchísimo tiempo. había algo que deseaba con verdadero anhelo y surgió en su cerebro el pensamiento quiero ir a casa le asombró de dónde había salido aquel pensamiento y qué significaba casa nunca había tenido casa sus padres habían sido anglo indios se había criado pasando de tío en tío una vacunación cada uno la primera casa permanente el primer hogar que había conocido era aquella casa de harley street aquella casa en que tenía el consultorio pensaba en aquella casa como hogar sacudió la cabeza sabía que no pero se había despertado su curiosidad de médico qué había querido decir con aquella frase que tan de repente había surgido en su cerebro quiero ir a casa algo tenía que haber alguna imagen entornó los párpados algún fondo debía de haber y claramente ante sus ojos mentales vio el azul oscuro del mar mediterráneo las palmeras los cactos las chumberas olió el cálido polvo estival y recordó la frescura del agua tras de hacer en la playa el sol en san miguel se sobresaltó se turbó levemente no no había pensado en san miguel desde hacía años desde luego no tenía el menor deseo de regresar allá todo aquello pertenecía a un capítulo pasado de su vida aquello había sido 12 14 15 años antes y había obrado bien su criterio había sido justo había estado locamente enamorado de verónica pero hubiese sido un error verónica se lo hubiera tragado en cuerpo y el alma era una egoísta completa y no se había recatado en reconocerlo verónica se había apoderado de la mayoría de las cosas que había deseado pero no había podido apoderarse de él él se había escapado probablemente le habría tratado mal desde un punto de vista convencional le habría plantado pero la verdad era que deseaba vivir su propia vida y eso no lo hubiese consentido verónica ella tenía la intención de vivir la vida de ella y arrastrar a juan consigo de comparsa se había quedado asombrada cuando él se negó a acompañarla a hollywood había dicho con desdén si tantas ganas tienes de ser médico o puedes doctorarte allí supongo pero es completamente innecesario tienes dinero para vivir y yo ganaré el dinero a las puertas y él había contestado con vehemencia es que a mí me gusta mi profesión voy a trabajar con rarley su voz llena de juvenil entusiasmo había pronunciado el nombre con respeto y veneración verónica de un respingo ese viejo tan estrambótico ese viejo estrambótico había exclamado juan con ira ha hecho algunos de los descubrimientos más valiosos en cuanto se relaciona con la enfermedad de pratt ella le había interrumpido a quien le importaba la enfermedad de pratt california dijo tenía un clima encantador y era divertido ver mundo agregó lo odiaré todo sin ti te quiero juan te necesito y entonces y con gran asombro de verónica él había propuesto que rechazara el ofrecimiento que le habían hecho desde hollywood se casará con él y se resignará a vivir en londres ella se echó a reír y se mostró firme iba a ir a hollywood y amaba a juan y juan tenía que casarse con ella y acompañarla tenía una confianza ilimitada en su belleza y en su poder él había comprendido que no quedaba más que una cosa que hacer y la había hecho le había escrito rompiendo su compromiso mucho había sufrido pero jamás había dudado de lo que él hecho fuese lo más prudente había vuelto a londres y empezado a trabajar con radley y un año más tarde se había casado con gerda que era tan distinta a verónica en todo como era posible serlo la puerta se abrió y entró su secretaria beryl collins aún le queda usted por recibir a la señora forrester él contestó con brevedad lo sé creí que pudiera haberse olvidado cruzó la habitación y salió por la puerta más lejana cristo la siguió con la mirada una muchacha que no tenía nada de bonita pensó pero que era la eficiencia personificada estaba con él desde hacía seis años jamás cometía un error ni se azoraba ni se preocupaba ni se metía prisa tenía negro el cabello un cutis barroso y una barbilla que expresaba determinación a través de los gruesos cristales de sus gafas unos ojos grises despejados le contemplaban a él y contemplaban al resto del universo con la misma desapasionada atención había querido una secretaria fea que no anduviera con tonterías y había conseguido una secretaria sin tonterías de ninguna clase pero a veces con una falta de lógica inexplicable juan cristo se sentía resentido según todas las reglas de teatro y de novela beryl debía haberle sido tan leal y afectuosa como un perro pero siempre había sabido que para beryl él no pintaba nada ni le inspiraba el devoción ni abnegación jamás se había sentido impresionada por su personalidad ni influida por su simpatía a veces llegó a preguntarse incluso si no le inspiraría antipatía la había oído hablar una vez con una amiga por teléfono no había dicho en realidad no creo que sea mucho más egoísta de lo que era quizás sea más bien más falto de consideración y más inconsciente había comprendido que hablaba de él y durante 24 horas completas se había sentido francamente molesto aún cuando el ciego y razonador entusiasmo de yerda le irritaba la serena crítica de beryl le irritaba también total pensó que casi todas las cosas me irritan por algo pasaría eso exceso de trabajo tal vez no esa era la excusa aquella creciente impaciencia aquel cansancio y aquella irritación tenían un significado más profundo pensó eso no puede ser no puedo continuar así qué me pasa si pudiera marcharme ahí estaba otra vez la idea que surgía para salirle al encuentro a la expresada idea de huir quiero irme a casa qué tontería se estaba diciendo el 404 de harley street era a su casa y la señora forrester estaba sentada en la salita de espera una mujer cargante una mujer que tenía demasiado dinero y demasiado tiempo libre que dedicar a pensar en sus achaques alguien le había dicho en cierta ocasión debe hastiarse usted de esos pacientes ricos que siempre andan imaginándose enfermos debe resultar tan satisfactorio tratar a los pobres que sólo acuden cuando les pasa algo de verdad él había sonreído eran curiosas las ideas que tenía la gente acercada de los pobres deberían haber visto a la vieja señora pilstock paciente de cinco clínicas distintas que se presentaba todas las semanas para llevarse gratis botellas de medicina linimento para la espalda jarabe para la tos aperitivos mezclas digestivas 14 años hace que tomo la medicina parda doctor y es la única que me sirve para algo aquel médico joven de la semana pasada me dio una medicina blanca como si eso pudiera servirme para algo es de sentido común no le parece doctor quiero decir que hace 14 años que tomó la medicina parda y si no me tomo la parafina como siempre y esas píldoras pardas le parecía estar oyendo la lloricona voz una mujer robusta con una salud a prueba de bomba ni la cantidad de medicinas que tomaba lograba ponerla enferma eran lo mismo exactamente iguales hermanas gemelas en espíritu la señora pisto del humilde barrio de tottenham y la señora forrester de la señorial park lane uno la escuchaba y escribía en una hoja de papel de lujo o la tarjeta de un hospital según el caso dios que cansado estaba de todo aquello en mar azul la leve y dulce fragancia de la mimosa polvo cálido hacía 15 años todo aquello había terminado para siempre sí terminado adiós gracias habría tenido el valor suficiente para romper con ella valor murmuró un diablillo a sus adentros es eso lo que tú llamas valor hombre había sido sensato verdad trabajo le había costado arrancarse qué diablos le había hecho daño de verdad le había dolido horrores pero había seguido adelante había cortado los lazos había vuelto a su patria se había casado con yerda tenía una secretaria que no podía presumir de guapa y una mujer que tampoco podía hacer alarde de belleza eso era lo que deseaba verdad ya estaba hasta la coronilla de belleza había visto lo que una persona como verónica podía hacer con su belleza había visto el efecto que le hacía a todo hombre que se hallaba a tiro tras verónica había deseado la seguridad seguridad paz y devoción y tranquilidad cosas duraderas de la vida en resumen había querido a yerda había deseado alguien que no tuviera más idea de la vida que las suyas que aceptara sus decisiones que ni durante un instante siquiera tuviese ideas propias quién era el que había dicho que la verdadera tragedia de la vida era que uno consiguiese lo que deseaba oprimió con ir al timbre que tenía sobre la mesa despacharía a la señora forrester también aquel era un caso en que se ganaba el dinero con facilidad de nuevo escuchó hizo preguntas tranquilizó se mostró comprensivo infundó algo de su sensación de energía de nuevo extendió receta para un específico muy raro la mujer enfermiza y neurótica que había entrado en el consultorio arrastrando los pies salió con paso firme coloreadas las mejillas con la sensación de que después de todo quizá valiera la pena vivir juan cristo se retrepó en su asiento estaba libre ya libre para subir la escalera y reunirse con yerda y los niños libres de preocupaciones de enfermedad y sufrimientos durante el fin de semana pero seguía experimentando la extraña falta de inclinación a moverse aquella nueva y singular lasitud de voluntad estaba cansado 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 capítulo 4 en el comedor del piso de encima del consultorio yerda cristo estaba contemplando un cuarto de cordero debía mandarlo a la cocina para que se conservara caliente o no si juan tardaba mucho más estaría frío o congelado y eso sería terrible más por otra parte la última paciente había marchado juan subiría dentro de un momento si lo mandaba a la cocina juan tendría que esperar y era tan impaciente pero no sabías que venía tendría su voz aquel dejo de contenida exasperación que ella conocía ya y temía además se asaría demasiado se secaría y juan detestaba la carne demasiado hecha en cambio le hacía muy poca gracia la comida fría fuera como fuese la fuente estaba caliente vacilaba sin saber qué partido tomar y su ansiedad y congoja carecían de punto todo su mundo se había contraído de pronto convirtiéndose en su cuarto de cordero que se friaba en la fuente desde el otro lado de la mesa su hijo terence de 12 años de edad dijo las sales bóricas arden con llama verde las del sodio con llama amarilla yerda miró aturdida el cuadro cuadrado rostro cubierto de pecas no tenía idea de lo que estaba hablando su hijo ¿sabías tú eso mamá? si sabía qué lo de las sales la mirada de yerda vagó distraída hacia el salero sí la sal y la pimienta estaban en la mesa menos mal la semana anterior Luis se había olvidado poner esas cosas y juan al darse cuenta se había molestado siempre había algo es uno de los experimentos de química dijo terence en voz soñadora y la más de interesante por cierto en mi opinión cena de nueve años y semblante lindo aunque evacuo lloriqueo quiero comer no podemos empezar mamá dentro de un momento querida hemos de esperar a papá nosotros podríamos empezar ya dijo terence a papá no le importaría ya sabes lo aprisa que come yerda sacudió la cabeza trincharía el cordero pero si nunca lograba acordarse de por qué lado debía meter el cuchillo y claro que a lo mejor Luis lo habría colocado bien en la fuente pero a veces no lo hacía y a juan le molestaba mucho si no se trinchaba bien y pensó yerda desesperada siempre estaba mal trinchado cuando lo hacía ella santo dios que fría se estaba poniendo la salsa se estaba formando una película por encima tendría que mandarla a la cocina otra vez pero si juan estaba a punto de llegar y debía estar a punto de llegar en aquellos instantes le daba vueltas a la cabeza experimentaba la misma sensación que un animal acorralado retrepado en el sillón del consultorio tabaleando con los dedos sobre la mesa Juan Cristo no lograba sin embargo arrancarse de su asiento San Miguel mar azul el perfume de mimosas un tritoma escarlata arguido sobre un fondo de hojas verdes el cálido sol el polvo la desesperación del amor y del sufrimiento pensó oh dios eso no nunca más eso otra vez eso terminó ojalá se dijo de pronto no hubiese conocido jamás a Verónica no me hubiera casado nunca con Gerda no hubiese llegado a conocer a Enriqueta la señora Crabtree pensó valía más que todas ellas juntas mala tarde había sido aquella la de la semana pasada lo satisfecho que le habían dejado las reacciones podía soportar 0,05 ya y pronto se había presentado aquel momento alarmante de toxicidad la reacción de L había resultado negativa en lugar de positiva la anciana morada jadeante le había mirado con ojos maliciosos indomables me está usted usando como conejito de indias ¿verdad querido? experimentando conmigo y todo eso queremos curarla a usted le dijo sonriendo gastarme las tretas de costumbre querrá usted decir exclamó la mujer sonrió de pronto que caramba si me da igual usted siga adelante alguien ha de ser el primero ¿no es eso? me hice la permanente cuando era pequeña menudo trabajo para eso entonces me dejaron el pelo como el de una negra no conseguía pasar el peine por él pero que caramba yo me divertí usted puede divertirse conmigo yo lo puedo aguantar se siente usted bastante mal ¿verdad? le tenía puesto la mano en el pulso transfirió parte de su vitalidad a la anciana que luchaba por respirar en la cama me siento tan terrible tiene usted razón no han salido las cosas como usted esperaba ¿no es eso? no se preocupe no se desanime yo puedo aguantar mucho vaya si puedo Juan Cristo contestó es usted magnífica ojalá fueran todos mis pacientes como usted quiero ponerme buena por eso quiero ponerme buena mi madre vivió hasta los 88 y mi abuela tenía 90 cuando murió vivimos muchos años en mi familia vaya que sí le había dejado lleno de dudas e incertidumbre había estado tan seguro de que iba por buen camino en que se había equivocado ¿cómo disminuir la toxicidad y mantener el contenido armónico y al propio tiempo neutralizar el pantatrín? había confiado demasiado había dado por sentado que todas las dificultades quedaban soslayadas y resueltos todos los inconvenientes y fue entonces en la escalinata del hospital de San Cristóbal cuando le asaltó bruscamente un profundo hastío y desesperación el odio a todo aquel trabajo clínico largo lento fatigoso y había pensado en Enriqueta había pensado en ella de pronto y el leve perfume a prímulas que se desprendía de sus cabellos se había ido derecho a ver a Enriqueta telefoneando a casa para decir que se veía obligado a acudir a una llamada había entrado en el estudio y abrazado a Enriqueta apretándola con una ferocidad que era nueva entre ellos en los ojos de la muchacha había surgido una expresión de sobresalto y maravilla se había desasido de él y le había hecho café y mientras iba de un lado a otro del estudio le había hecho una serie de preguntas al azar ¿llegaba? le preguntó ¿derecho del hospital? él no quería hablar del hospital quería hacerle el amor a Enriqueta y olvidar que existía en el hospital la señorita Crasby la enfermedad de Ridgeway y de toda la pesca pero respondió a sus preguntas primero de mala gana después con más fluidez y a los pocos momentos paseaba ya de un lado a otro del estudio saltando un chorro de explicaciones técnicas y de teorías una o dos veces se detuvo intentando simplificar explicar es que ¿comprende? hay que conseguir una reacción Enriqueta se apresuró a interrumpirle sí, sí la reacción de L ha de ser positiva eso lo comprendo continúa preguntó vivamente ¿cómo estás enterada tú de la reacción de L? compré un libro ¿qué libro? ¿de quién? hizo ella un gesto hacia la mesita de libros él soltó un resoplido ¿Scovel? Scovel no sirve para nada es fundamentalmente erróneo escucha si quieres leer no ella le interrumpió solo quiero comprender algunos de los términos que empleas los bastantes para comprenderte sin tener que interrumpirte continuamente para que me lo expliques continúa te sigo divinamente bueno dijo él dubitativo pero no olvides que Scovel está en un error siguió hablando habló durante dos horas y media pasando revista a los fracasos analizando las posibilidades dando una idea de posibles teorías apenas se daba cuenta de la presencia de Enriqueta y sin embargo más de una vez cuando vacilaba acudió ella en auxilio con una agilidad mental sorprendente ayudándole a seguir adelante dándose cuenta casi antes ya que él de que era lo que vacilaba en decir se había despertado su interés ya y empezaba a recobrar la fe en sí mismo había tenido razón la base principal de la teoría era exacta y había maneras más de una de combatir los síntomas de toxicidad y luego de pronto se sintió agotado lo veía todo claro ya se pondría a trabajar en la mañana siguiente telefonaría a Neil le diría que combinara las dos soluciones y probase la mezcla sí que probase qué rayos él no iba a dejarse vencer estoy cansado dijo de pronto santo Dios qué cansado estoy y se había tirado en la cama quedándose dormido dormido como un muerto al despertarse había visto a Enriqueta que le sonreía mientras preparaba el té a la luz de la mañana esto no entraba en nuestros cálculos dijo él ¿importa? no no sabes que eres una persona muy agradable Enriqueta dirigió una mirada al instante si te interesan estas cosas yo te conseguiré libros que debes leer no me interesan esas cosas Juan me interesas tú no puedes leer lo que escribe Scovel tomó el libro a que aludía este individuo no es más que un charlatán un sacamuelas y ella se había echado a reír no podía comprender el por qué le hacían tanta gracia a sus críticas de Scovel pero esa era una de las cosas de Enriqueta que le sobresaltaban de vez en cuando la brusca revelación desconcertante para él que ella podía reírse de él no estaba acostumbrado a ello Gerda le tomaba muy en serio y Verónica jamás pensaba en nadie más que en sí misma pero Enriqueta tenía una particularidad la de alzar la cabeza de vez en cuando mirarle por entre los entornados párparos con una sonrisa medio burlona medio de ternura que parecía decir miremos bien a esta persona tan graciosa que se llama Juan alejémonos de él para mirarle mejor era pensó muy parecido a la manera en que fruncía los párpados para examinar su trabajo un cuadro era qué rayos era una forma desapasionada alejada objetiva de mirar y no quería que Enriqueta le contemplara con indiferencia con desapasionamiento quería que Enriqueta no pensara más que en él que jamás dejara que sus pensamientos se desviaran de él precisamente lo que te molesta de Gerda dijo su diablillo particular haciendo acto de presencia otra vez la verdad era que pecaba de ilógico no sabía lo que quería quiero irme a casa qué frase más absurda más ridícula no significaba nada fuera como fuese dentro de una hora o algo así saldría de Londres olvidando a los enfermos con su leve olor agrio y olería humo de leña y pinos y hojas otoñales húmedas hasta el movimiento en sí del coche resultaría apaciguador aquel suave y gradual aumento de velocidad más pensó de pronto no sería del todo así porque como tenía medio dislocada una muñeca tendría que conducir Gerda y Gerda mal allá fuera jamás había logrado ni empezar a saber conducir un coche cada vez que cambiaba de marchas él permanecía callado rechinando los dientes esforzándose por no decir ninguna palabra porque sabía por amarga experiencia que cuando decía algo Gerda lo hacía peor inmediatamente era curioso que nunca hubiese podido enseñarle nadie a Gerda a cambiar las marchas ni siquiera Enriqueta la había puesto en manos de esta última creyendo que el entusiasmo de Enriqueta lograría mejores resultados que su propia irritabilidad porque Enriqueta amaba los automóviles hablaba de ellos con la lírica intensidad que otras personas dedicaban a la primavera o la primera campanilla que brotaba en el prado ¿verdad que es una preciosidad Juan? como zumba ¿eh? subiría a Bale Hill en tercera sin el menor esfuerzo escúchenlo con pasadamente que funciona el motor hasta que él había interrumpido bruscamente dando un estallido ¿no te parece Enriqueta que podrías preocuparte un poco de mí y olvidarte del coche un par de minutos? siempre se avergonzaba de tales estallidos nunca sabía cuándo iba a dar uno sin ton ni son lo mismo le ocurría con el trabajo de ella se daba cuenta de que su trabajo era bueno lo admiraba y lo odiaba al mismo tiempo la pelea más grande que había tenido con ella había obedecido a eso precisamente Gerda le había dicho un día Enriqueta me ha pedido que le haga de modelo ¿cómo? si se paraba a pensar su expresión de asombro no había sido muy adoradora que digamos ¿tú? sí voy a ir a su estudio mañana ¿para qué diablos te quiere? no no había sido muy cortés pero por suerte Gerda no se había dado cuenta de ello parecía contenta sospechó que se trataba de una de aquellas bondades tan poco sinceras de Enriqueta quizá Gerda hubiera insinuado que le gustaría que la modelasen algo por el estilo y Enriqueta estaba dispuesta a complacerla luego cosa de diez días más tarde Gerda le había enseñado triunfalmente una estatuilla de escayola era muy bonita hábil técnicamente hablando como toda la labor de Enriqueta idealizaba a Gerda que era evidente que Gerda estaba contentísima a mí me parece encantadora a Juan es eso obra de Enriqueta no significa nada nada en absoluto no comprendo cómo ha podido ella hacer una cosa así es distinto claro está de su trabajo abstracto pero me parece muy bien hecho de veras Juan no había dicho nada más después de todo no deseaba aguarle la fiesta a Gerda pero abordó el tema con Enriqueta en cuanto tuvo la primera ocasión ¿por qué le hiciste esa estatuilla tan estúpida a Gerda? no es digna de ti después de todo tú sueles hacer las cosas bastante bien Enriqueta dijo muy despacio a mí no me pareció mal esa Gerda parecía muy contenta con ella estaba encantada no había de estarlo ella Gerda no distingue entre el arte y una fotografía iluminada no era arte malo Juan no era más que una estatuilla retrato inofensivo y sin pretensiones no sueles perder el tiempo haciendo esas cosas se interrumpió y se quedó contemplando una figura de madera de unos cinco pies de altura es para el grupo internacional madera de peral la adoradora le observó él se quedó mirando y luego de pronto se le congestionó el cuello y se volvió hacia ella furioso con que para eso querías a Gerda como te has atrevido me preguntaba si lo notarías notarlo claro que lo noto está aquí pasó un dedo sobre los gruesos músculos del cuello de la imagen Enriqueta movió afirmativamente la cabeza sí lo que yo quería era el cuello y los hombros y esa pronunciada inclinación hacia adelante la sumisión ese aspecto de inclinación de reverencia es maravilloso maravilloso escucha Enriqueta no te lo consiento has de dejar a Gerda en paz Gerda no lo sabrá nadie lo sabrá bien sabes que Gerda no se reconocería aquí y ninguna otra persona la reconocería tampoco y no es Gerda no es nadie yo la reconocí ¿verdad? tú eres diferente Juan tú ves las cosas es la frescura lo que me subleva no te lo consiento Enriqueta no te lo consiento no te das cuenta de que has hecho algo que no tiene defensa posible ¿tú crees? no te das cuenta tú ¿no sientes que es así? ¿dónde está tu sensibilidad habitual? Enriqueta dijo muy despacio no comprendo Juan no creo que pudiera llegar nunca a hacerte comprender tú no sabes lo que es desear algo verlo día tras día aquella línea del cuello aquellos músculos el ángulo en que avanza la cabeza la pesadez alrededor de la mandíbula los he estado viendo deseándolos cada vez que veía a Gerda por fin no tuve más remedio que tomarlos sin escrúpulos sí supongo que sí pero cuando uno desea las cosas así una no tiene más remedio que tomarlas ¿con eso quieres decir que te importa un bledo los demás? no te importa un comino Gerda no seas estúpido Juan por eso hice esta estatuilla para contentar a Gerda y hacerla feliz no soy inhumana ¿crees sinceramente que puede llegar Gerda algún día a reconocerse en esa figura? Juan la miró de mala gana por primera vez la ira y el resentimiento quedaron subordinados al interés que en él se despertaba una figura extraña sumisa una figura que ofrecía adoración a una deidad invisible el rostro alzado ciega muda devota terriblemente fuerte terriblemente fantástica dijo es una figura aterradora la que has hecho Enriqueta Enriqueta se estremeció levemente dijo sí a mí me pareció aterradora Juan preguntó con brusquedad ¿a quién mira? ¿quién es? ¿quién se supone que está ahí delante? Enriqueta vaciló dijo y su voz tenía un deje extraño no lo sé pero creo que pudiera estar mirándote a ti Juan bien aquí hemos terminado estos dos capítulos bueno hemos conocido ahora también a Juan tiene una especie de prontos ahí raros yo creo que le influye ese carácter tan malo que tiene su aburrimiento del trabajo o la familia que no quiere tener no se ha casado con una persona que realmente no está enamorado al final eso una persona le deja a ella ¿verdad? es que hay que pensarse mucho las cosas y cuando son también tan importantes antes de hacerlas pero bueno espero que lo hayáis disfrutado que bueno no haya sido para vosotros ninguna molestia el hecho de verme sino de todas formas pues con escucharme ya es suficiente tampoco tenéis por qué verme y nada muchísimas gracias por todo y nos veremos en el siguiente vídeo hasta luego pero